Revoluciona tu manera de vender con una venta actual. Esto es generando confianza, creando contenido de valor enfocado a tu cliente para que te busquen como referente. Solo debes enfocarte en un 10% en la presentación de tu producto, 5% en comunicar el precio, pero el 85% en generar contenido, en estar presente en las redes sociales que quieras, en crear contactos y generar confianza. De eso se trata.